Buenas noches, bienvenidos a otra edición de 4 NPCs de Gendron Bar. Hoy tenemos una edición especial, porque llegó un PJ, un PJ Power Player, y el Master decidió sobrecompensar poniendo los NPCs más rotos que hay. El NPC sin hoja, tenemos al NPC reciclado de un Power Player anterior, tenemos al NPC Counter Build, o sea, construido para neutralizar a ese PJ, y tenemos al NPC Dios de la Grúa, que es el que aparece de la nada a los PJs Power Players. Y tenemos a nuestro compañero Lucho, que nos trae su experiencia como PJ Power Player confiado, que cree que nadie se podió oponer a él. Entonces, hoy el programa se trata, como pueden impedir, ya lo habíamos dicho en la sesión pasada, lo que es el Role Play contra el Power Play. Vamos a definir un poco el Role Play, nosotros llamamos a jugar rol de verdad. O sea, ponerse en los zapatos del personaje en el que tú llenas la hoja, y representar sus noticias personales, sus sentimientos, sus convicciones, sus metas, tratar de buscar los resultados. Contra el personaje Power Play, que está hecho simplemente para maximizar, digamos, la efectividad generalmente combativa del personaje en la campaña. Pasando por encima, en realidad, las sutilezas que hacen a un personaje, o sea, una creativa real. Entonces, ya dicho eso, pues comencemos con la primera pregunta. ¿Quién la va a hacer hoy? Bien, nuestra primera pregunta de la noche es, ¿Cuál es el inconveniente principal del Power Play en una mesa? ¿Comence Lucho? ¿Quieres comenzar? ¿Comence yo? Sí, sí. Invitado. Por favor. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, a mí me parece que esa respuesta, yo creo que tiene que ver mucho con dependiendo del juego que se esté jugando. Si estamos hablando de un juego tipo Dungeons & Dragons, Pathfinder, el Power Play me parece que es menos severo que en otros juegos como la verdad de Mutants & Masterminds, como, bueno, Mutants & Masterminds también realmente fomenta mucho Power Play. Pero otros juegos más que la verdad como The Wild Wolf o Run Quest, que son juegos que fomentan mucho más Role Play, en esos casos es menos severo. Pero en todos los casos lo que sucede es que si solamente uno de la mesa es Power Player y los demás no son Power Players, entonces al Master le va a tocar aumentar el nivel de todos los desafíos al nivel del Power Player. Entonces, llega un momento que hay un jugador con el que hace todo y los demás son completamente inútiles. O su impacto es muy, muy, muy menor. Usualmente, yo soy el Power Player en mi mesa, entonces soy el que termina, termino ayudando a los demás a que también sus personajes llegan al nivel del que hice, porque realmente se vuelve en mi personaje tan dominante que realmente en las últimas campañas he optado por elegir personajes que no pueden ser dominantes. Por ejemplo, un bárbaro o un fighter que no use arco o cosas así que tiendan a no dominar arco. Porque que no use arco. Tengo que decir, porque es que si un fighter te usa arco, ya olvídate, ya vas a dominar. Entonces, en el caso de Pathfinder, en el caso de Pathfinder, Doña San Drogons, etc. Y para que vean, en los otros juegos en Wild World nunca ha sido Power Player. No tengo, siento que no tengo motivación para ello. Pero en general, para no extender más cierta pregunta, para mí el principal problema es que vuelves a el nivel normal de una campaña, lo rompes por completo. Y ya entonces al máster le toca ponerle más armor class a todos los monstruos, le toca poner 10 bichos más en un encounter, que igual son irrelevantes al lado de un Power Player, pero toca hacer eso. Toca hacer eso, si no, irrelevante todo el resto de personajes. Claro. Ok, ok. Claro. Y pues, aparte de eso, aparte, digamos, del desbalance, porque si es verdad eso de que, pues, si tú tienes un personaje que es demasiado fuerte, pues, no puedes simplemente dejar que ese personaje le pase por encima a toda tu campaña. Tienes que desafiarlo de alguna manera. Y si los otros personajes no están a la altura, pues, pueden, o sea, se pueden ver muy perjudicados. También otro problema, digamos, aparte de eso, es que son personajes que apuntan directamente al sistema y, pues, y cómo explotarlo, obviamente. Y, pues, para mí eso, digamos, que ya te saca un poco de lo que, digamos, la teatralidad del rol o, digamos, la narración, lo que es construir una historia, pues, compartida y lo convierte ya más que todo en un juego como si fuera una especie de juego de mesa, ya. Obviamente depende del jugador. Hay jugadores que hacen powerplay, pero también pueden hacer rolplay. Pero hay muchos que no, hay muchos que simplemente se van al sistema y solo quieren hacer lo que el personaje de ellos está diseñado para hacer. Claro, mi respuesta, por ejemplo, va un poquito de la mano de las dos, creo que es un punto medio, porque eso es a partir del desbalanceo que hay sistemático, en el que, pues, se rompe el juego. Entonces, por ese, digamos, desbalanceo matemático de habilidades, de tener skills muy altos, tirar iniciativa en treinta y pico siempre. Creo que ahí se genera una desconexión con la narrativa y el setting. ¿Por qué? Porque el setting y el juego están diseñados bajo un nivel específico, pues, de dificultad. Y si tu personaje es un dios para ese nivel, pues, simplemente no, o sea, está jugando en otro plano. Y creo que incluso se pierde respeto por el juego si se hace eso. ¿Por qué? Porque se centra en las reglas y se reducen números más allá, digamos, de la teatralidad, como dice Akinayo. Sí, ¿no? Y hablando de números, o sea, también todos los powerplayers siempre te van a andar pidiendo las tiradas. O sea, tú eres un máster, pues, tú tienes, tú llevas tu narración, tu partida, y pues, hay muchas veces que tú tratas de obviar hacer tantas tiradas, pues, para llevar la narración que fluya. Pero, entonces, para cada cosa te van a pedir tiradas. No, que vamos a comer un moco, que tiro para ver si me lo saco bueno. O sea, no dejan que la cuestión fluya, porque quieren que todo sea con los números y todo sea, bueno, yo tengo, digamos, en el caso de los juegos que se agregan dados, yo tengo más dados, tengo 15 dados para hacer tal vaina, entonces quiero tirar toda esa vaina. Entonces, siempre, siempre, digamos, que afectan también, digamos, el disfruto no solo de los demás jugadores, sino también del máster, contando su historia. Y, claro, lo que no pueden faltar son las discusiones sobre las reglas. Bueno, por supuesto. Eso es precisamente lo que iba yo. Yo veo dos principales problemas de un powerplay en la mesa. Los powerplay en la mesa eliminan la narración, es decir, la afectan tremendamente porque cada dos acciones hay una discusión sobre lo que pueden o no pueden hacer, sobre cómo ellos suponen que uno debería narrar. Estamos hablando de extremos. Hay powerplay en la mesa que no son tan gráficos para llegar a otra allá, pero hay muchos que sí, hay muchos que llegan a tener a... O sea, ellos saben que cerraron un 22.000 censos móviles, deben recaudar cierto tipo de información. O sea, quieren utilizar las reglas y en contra de las personas que están administrando el juego, pero eso no es posible. Sí, por un lado. Y la otra es... Sin embargo, y Cami, ahí lo que pasa muchas veces también es cuando el máster, cuando uno siente que el máster es enemigo de uno. O sea, cuando el máster no está haciendo las cosas en pro de la historia que estamos construyendo entre todos, sino como que la satisfacción de que jodía mis players. Eso sobre todo en esos momentos. ¿Por qué crees que lo que pasa es que ahí el problema del powerplay en la mesa es que se forma un antagonismo? ¿Se forma qué? Las metas de un antagonismo. Las metas de un rol no son antagónicas. Correcto. Es que se forma un antagonismo. Es que se compra los jugadores. No es un versus porque el director siempre va a tener alegría. Si tú haces un personaje muy de putas en nivel 10, yo puedo hacer la extensión de ese personaje en nivel 15 y a mí no me cuestan niveles. No, nada, nada. Entonces, ese es el problema de tener un powerplay que forma un antagonismo con el director como si el director en realidad tuviera la necesidad de estar en contra de los jugadores para ganar. El director tiene todo el de ganar si es un juego así, pero no es un juego así. Entonces, ese es el problema principal que se forma un antagonismo entre las mesas del director. Alejo nos ha hablado. No, de acuerdo. Mira, yo quiero continuar el libro que había dicho Lucho, que fue el desbalance que hay con un jugador que es powerplay. Por lo general, esos jugadores son competitivos. Ellos quieren primar por encima de los demás y lucir, César, brillar. Y no sé si Lucho me puede corregir o no, pero eso altera la cooperatividad de la gente. O sea, la gente, si son nuevos entre sí en la mesa, eso hace que uno se rehace o interactuar con esos jugadores porque ellos pueden tener el wizard que puede tener el religion en 28 y el clérigo de la pared tiene 12. Entonces, el clérigo de la pared, ¿para qué va a tirar religion si ya el wizard puede sacar más? Entonces, se vuelve un término más de mecánicas que de la misma interpretación de roles de cada jugador. Ese puede ser el problema más grande que eso pueda recarrear. Aparte de lo que han mencionado ya, la competencia entre las distintas partes porque el director es otro jugador más, básicamente. Él está para divertirse junto contigo. Él obviamente tiene más complicaciones porque tiene que sacar tiempo aparte de la sesión para planear todo. Y tener un jugador powerplay que a veces es querer romper el juego por querer dañar. Porque eso no lo hemos mencionado. Hay jugadores que solamente quieren jugar para dañar y sabotear. ¿Ves? Es decir, mala fe. Eso es lo del corte. No, sí, ya. Es mala fe. No, sí, claro. Ese sería mi punto. Por lo menos yo tengo un amigo que es powerplay, pero es un powerplay rarísimo. Rarísimo. O sea, yo digo que él es... Él es... Él es... Él, como persona, es ilegal en cualquier juego. Porque lo rompe de formas... Pero el man no lo hace queriendo. O sea, sino que el man se le ocurre unos conceptos de personajes súper locos. Me acuerdo una vez, yo siendo master de mage, él hizo un personaje que yo decía, este personaje no va a llegar a ningún lado. Porque tenía manipulación en 5 y tenía subterfuge también en 5. Entonces, yo decía... Y estaba casi que recién hecho. No tenía casi mayor cosa. El motivo del personaje del man era que eras en un maestro de la intimidación. De subterfuge, no. De intimidation tenía 5. En una escena, el man utilizó forces para amplificar su voz en una catedral y utilizando otros efectos de forces para cambiar el ambiente. Obviamente, le dio una tirada de manipulación más intimidation y sacó 9 éxitos. Hoy, el hombre intimidó a todo el hijo de puta mundo en esa catedral. A todo el mundo. Esa vaina afectó a todo el mundo. Al punto que se fue la mitad del combo con el que iban a pelear. Se fueron huyendo de miedo. Y, o sea, realmente ya de vez de toda la cosa... Yo ni la narré. O sea, ni me hubiera dicho... No tenía necesidad de tirar dados. No tenía necesidad de tirar dados. O sea, ya ganaste el punto. O sea, esto se acabó. Y el man no lo hizo. El man no lo hizo con... O sea, no es un par de... No, yo tiré la fireball más grande. No. Tire el intimidate más puto del mundo. O sea, ese es mi personaje. El personaje mío... ¿Han visto One Punch Man? El personaje es King. Sí, claro. King, que tiene intimidation en mil, pero no pega un puño. Ese era él. Era King. Entonces, es un personaje, es un power player raro. Pero es un power player que le da... Que creo que, a pesar que es power player, le da un buen giro a la mesa. Entonces, es como que un tema súper extraño, ¿no? Es que así, el power player, por lo menos en los juegos de White Wolf que yo conozco, va más o menos por ese lado. No es tanto siempre ir a peleas, sino enfocarte en algo tanto, tanto, que haces eso muy bien. Y todo lo demás no tan bien. Bien, yo quiero preguntar, mencionamos la ruptura narrativa por el power play. A mí me ha pasado, particularmente con la reducción de mecánicas, porque estoy narrando. No, tu enemigo, era un paso atrás. Ataque de oportunidad, viejo. Viejo, no. Eso fue, eso fue un five-step. Eso no te ataques. Es como, no, 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 porque no dijiste que era un five-step. Es como, viejo, yo no te voy a ganar. Yo no voy a narrarte en mecánicas. Yo te voy a ganar en lo que está pasando. La mecánica es una cosa que a ti te sirve para jugar. Pero yo no te voy a narrar, no es que se mueve cinco piezas y tal. Correcto. Y algo que usualmente sucede con nosotros, algo como yo, como favor, player, es que uno se sabe las reglas, pero de P a P, de arriba, abajo, abajo, arriba, derecha, izquierda, uno es un abogado de esa vaina. Bien. Bueno, yo creo que tenemos que seguir. Hoy tenemos una pregunta bonus. Dale, claramente, pues como tenemos invitados. Sí, una pregunta bonus. Siempre metemos una de más, entonces ahora es la pregunta bonus. Bueno. Bueno, como un director, como director, ¿cómo regulas el powerplay? ¿Yo? Sí. Bueno, tú como jugador o director también, como quieras. Yo también he sido director de powerplayers, o sea, muchas veces. Y bueno, como jugador, ya realmente yo en Pathfinder y Dungeons & Dragons opté por no usar casters, porque si uso un caster, voy a ser powerplayer. Entonces ya yo opté por ser barbarian, monk, on-chain en este caso, porque es que el monk normal se decía antes no funciona, pero on-chain, o cosas así que son, que son personajes más, más... Eso con comentario, comentario powerplay. El monk normal, no sé, en lo que estén viendo en este video, no ponen el monk normal, busquen el on-chain, certificado. El monk normal, ni el monk normal funciona, entonces ya es la versión on-chain. Porque entonces, luego, esas versiones, o barbarian, o fighter sin arco. Si no, voy a dominar. Mira, yo dije, voy a coger un druida, un druida no domina mucho. Sí, creyendo. Y cuando me di cuenta, no sé si te ha jugado la campaña hasta de Corsos de Crimson Throne. En esa campaña yo como soy druida, me convertí a un Earth Elemental, y no, para infiltrarme, yo me metí por debajo con Earth Glide, y me metí, y vi todo. Vi todo, obviamente, porque tengo Earth Glide, y fue powerplaying, pero no puede matar, sino que rompí todo el calabozo. O sea, la idea de todo el lugar era meterse, infiltrarse, tirar sneak, tal, metí stealth, matar al quien tocara sigilosamente. No fue necesario, yo me metí por debajo y ya, se acabó. Entonces, cuando me di cuenta, druida fue el personaje powerplayer más útil que he tenido. O sea, cuando necesito volar vuelo, cuando necesito meterme por debajo del globo. Cuando necesito un arnado, cuando necesito ser indetectable por una otra. Se vuelve powerplayer, pero por utility. No tienen cómo... Es que lo tuvieron. No hay forma. Y los Rangers son personajes muy versátiles en 2 años. También. No, lo que... Entonces, pero para contrarrestar powerplayer, yo como máster, como máster, de entrada, yo cometí un error una vez como máster, y es que permití a un player ser la sombra. Y la sombra, sencillamente, no debería ser player en una campaña de Wide Web, porque es absurdamente poderoso. Para contrarrestarlo, le ponen a su enemigo natural, los Tremere. Entonces, la campaña terminó alrededor de la sombra versus Tremere, para poder medio contrarrestarlo. Entonces, no hay mucha forma de contrarrestar algunos tipos de powerplayers. En juegos como que son tan desigual, el poder de un Ventrue contra un La Sombra es demasiado desigual. O sea, no hay un escenario en el que un La Sombra y un Ventrue que tengan la misma experiencia, el Ventrue gane. Jamás va a ganar. Y lo mismo con todas las otras. Entonces, tienes que buscar cómo compensar con otras, con, por ejemplo, su counter natural como un Tremere, o echarles cosas como Werewolf, si ya empiezas con un problema de crossgaming, que lo vuelve más complicado también, para poder, o elementos mages, a poder contrarrestar esa vaina. De resto, hay veces que es casi imposible contrarrestar en algunos juegos. En Pathfinder, por ejemplo, no veo cómo contrarrestar a un Mago, a un Wizard, que tenga, que sea Conjurer. Eso no se puede contrarrestar. O sea, es muy difícil, es muy difícil contrarrestarlo si permites que llegue a niveles absurdos de, ya en nivel 2 y nivel 13. O sea, hay poco que puedas hacer. O sea, el man invoca ejércitos de seres que son más fuertes que los enemigos. O sea, es muy complicado ya. Tocaría jugarle la contra igualita. O hacer encuentros con muy numerosos, ¿no? O sea, que sea un ejército contra ti. O sea, ya es... Llega a ese nivel de ser ridículo. Usar NPCs como yo, counter build. Counter build, exacto. Puro counter build. Lucho, pero ¿no has pensado de pronto, no pensado enfocarte tanto en la mecánica de combate, sino de pronto fuera de combate? No, claro. No, claro. Pero es que Pathfinder no motiva a hacer mecánicas por fuera. Incluso los masters que dicen, yo sí motivo al roleplay. Incluso los masters que dicen, yo sí motivo al roleplay. Por ejemplo, en eso que te dije que me infiltré por todas las vainas sin hacer todo lo que había que hacer normal. La idea es que me des la experiencia por haberlo hecho. Pero no, si no maté 10 bichos, entonces no me dan la experiencia en 10 bichos. ¿Me explico? No, no, eso no es cierto. Pero hay casos de casos. Si el master realmente sí motiva a no hacer esas cosas, uno no las hace. Uno como Mante le pregunta, ¿quién va a ser la guardia? ¿Quién va a ser la guardia? Por ejemplo, ellos se ponen, yo duermo tanto, yo necesito tanto. Entonces tú comienzas a meterle casquillito de, vas a tocar la puerta, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Le pones puzzles, le pones cualquier cuartimaña de que de pronto no lo enfrentas en combate, pero si lo pones a pisar y ahí te puedes acuerdos. A tirar mi sentido. Mira, una vez, una vez, en esa partida, desde que te decía de Empire, donde había un personaje Simiche y la sombra, o sea, imagínate los dos más poderosos de todo que le pueda dar juego, eran dos players Simiche y la sombra, y realmente en algún momento ellos no podían avanzar porque tenían que pasar por un bosque infestado de werewolves. Ellos intentaron pasar varias veces y casi se mueren, varias veces. Entonces terminaron haciendo una pensada de largo plazo. Llegaron a un pueblo, se establecieron, ayudaron a fortalecer el pueblo, y a lo largo de 30 años fueron con la gente del pueblo talando al bosque para poder pasar esa parte. Pero fue un play de, imagínate, así de jodida esta era, fue un play de 30 años. Entonces, esas son las vainas, así los prenden secos porque son manejeres invencibles. Son manejeres invencibles, la verdad. Y respecto, por ejemplo, de montar guardia, tú has visto el spell Roadtrick de Wizard. Ey, olvídate de hacer guardia jamás en tu vida. Tienes Roadtrick, ya. O sea, va a poner el paso. La cuerda queda. La cuerda queda y se tiran un dispel. Ah, no, por allá arriba volando y listo, se acabó. O sea, hay que ser guardia. ¿Es un duño? Es un duño. ¿Cómo? Como fuere, yo creo que, yo estoy de acuerdo con Alejandro, yo la forma en que, digamos, contrarrestro, entre comillas, a los power players, porque es que en el momento yo no tengo muchos power players activos en mis mesas, o digamos de esos hard core que están pendientes de que esta regla funciona, sí que esto funciona. Es simplemente, yo no juego la mecánica de batalla constantemente. Lucho ha jugado conmigo y no duraron mucho jugando, porque es que a mí me gustó en la reacción. Yo he pasado, sí, eso sí. Pero no fue por eso. Eso sí. Sino porque no entradamos con los horarios. Pero por todos los horarios, sí. Eso es cierto. Yo he estado un año, yo estuve un año sin pelear en una campaña de Camilo. Exacto. Entonces, yo no, yo no, o sea, a un impact fan. Si hay un acúmulo de guerra asándose en un reino, tú tienes que buscar aliados. ¿Y qué encuentro vas a encontrar si estás pasas de ciudad en ciudad? De pronto uno, unos pies, unos ladrones. Es decir, no sé, yo, por ejemplo, yo recuerdo el módulo más memorable para mí, ¿no? Que yo he dirigido jamás. Fue una vez que los padres llegaron a un reino oriental, y había como seis minutos. Y tenían que deducir quién era el corrupto que estaba en contra del regente. Marí que eso. Duramos como tres o cuatro sesiones en eso. Las humanas salían con el reino de la presa de la sesión. Yo aquí quiero hacer un comentario, no he pillado muy bien ese sistema, pero creo que valdría la pena si alguien aquí lo quiere ver, que es el True 20, basado en Pathfinder, se llama Blue Rose, y es un juego que tiene, creo que incluso mecánicas, y se enfoca un poco más en el roleplay, de mecánicas que hay en combate. Y es súper. Dicen que es fantasía romántica el juego. Súper chévere. Hay que, hay que, hay que, no le pillado. Pero, mira, mira, siempre, mira que a veces hay cosas que les motivan de hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo, cuando soy player de World of Darkness, yo soy el que menos pelea siempre. Por ejemplo, mi clan, mi clan favorito es Malkavian. Parte de ahí. ¿Mani chico? Pase de ahí, no mato nada. Pero eso sí, lo que yo quisiera cuando uno juega Malkavian es lo que será todo el mundo. Sí. Entonces, porque me parece chévere el roleplay de Malkavian, incluso de la de tanto, rolear las enfermedades mentales y la vaina, me parece súper chévere. Cuando juego Pathfinder, usualmente me gusta ser bardo. Pero, ¿qué pasa? Es mi clase favorita, sobre todo, que cuando, que cuando, que cuando, cuando el roleplay no es recompensado, uno dice, ¿saben qué? La próxima, vaya mejor juego Wizard, Conjurer y ya. O la próxima, cojo un toreador que tenga celebrity en 10.000 y listo. O sea, entonces, también va mucho dependiendo del máster. Por ejemplo, yo en la partida contigo, si te vas al personaje que hice, yo no, ni siquiera sabía ganar una pistola. O sea. No, para sí. No sé usar una pistola. Ni un espada, ni un cuchillo, no sé pegar un puño. Correcto. Correcto. Eso depende mucho del director. Por eso, nosotros que somos directores más adscritos, digamos, al roleplay, estamos, pues, la idea es cómo neutraliza uno de esos. Mira, yo he tenido powerplayers cuando teníamos la tienda. Gente que llegaba a la tienda, yo les advertía, señores, si ustedes quieren batalla, mi estilo de rol, no es para eso. Tal vez se aburran. Tal vez sea lo que siempre han buscado. Entonces, si yo no les gustó, no lo vayan a dejar a jugar rol. Simplemente busquen otro director que lo lleve. O sea, yo siempre he sido muy claro con mis jugadores cuando comienzan a jugar, porque es que yo sé que mi estilo no es para todo el mundo. Sobre todo, al comerciante. Están buscando matar monstruos y subir de nivel y tirar una bola de fuego. Bueno, pues, efectivamente, conmigo no es. O sea, Básico Man, perfecto. Merecame, pero entonces, ¿por qué Básico Man sigue en la campaña? Es en manera de matar a monstruos. Pero Básico Man se ha tirado unos roleplays. Mira que el día que estuvo solo, casi muere, que muriste tú. Es la parte que más le ha gustado al mar. Él es tan mal acostumbrado por toda una vida. No, murió tinto. Sí. Por eso, verlo morir. De pronto te he hecho. El mejor día de su vida. De pronto puedes. No, él está más acostumbrado por toda una vida de videojuegos. Entonces, él cree, le gusta el concepto del crimen. Y le gusta, entonces, la... Seguro que si jugara con prácticas del juego y progreso, el man es fascinado. Pero, pero, pero el man se ha adaptado bien. Y yo creo que él ha asimilado bien como juego yo. Básico Man. Sí, Alejandro, si tienes eso. Así como han ha crecido, Sebastián, eso lo tienes que reconocer. No, sí, sí ha crecido. O sea, por ejemplo, el día, el día que él está malestando, que él quería alquilar un diamante para hacer un hechizo. que él no quería dar la plata que él no quería pagar o sea, yo casi le meto un puño en la vida real o sea, por haber calmar o sea, la discusión la discusión salió del juego la discusión salió del juego yo casi lo golpeo pero no es Power Player no, no es Power Player él es solamente más Player es simplemente la tecaña es la tecaña de los principiantes cuando juegan roles es la tecaña Alejandro una vez que estábamos jugando nosotros me acuerdo que tenía yo como un personaje que era particular ¿qué es ese? no, no ese es otro ese pelado es especial bueno, bien yo creo que podemos ir a la pregunta ¿algo más? para pasar a la pregunta número 2 claro Nayo no hablaba Nayo, ¿qué ibas a decir tú? sí, listo bueno sí, lo que ustedes dicen pues claro todo digamos que va enfocado también a que o sea, tú cómo controlas eso pues tú tienes que trabajar con tus jugadores realmente o sea una campaña rol efectiva para mí es una campaña donde los jugadores están dispuestos a trabajar con el máster o sea a que todos pues que tanto el máster digamos cumpla sus objetivos de pues de de entretener al al grupo de contar de contar su historia lo que lo que quiere contar pues llegar a donde quiere llegar y que los jugadores obviamente también disfruten mucho y interpretando a sus personajes entonces si si un personaje de pronto el narrador nota y este personaje está muy orientado al roleplay y no o sea no encaja con con hacia donde va el resto del party porque por ejemplo si si todo el mundo está haciendo un personaje más que todo balanceado o enfocado a cierta cosa por ejemplo a temas sociales y viene alguien y se hace un personaje totalmente que no sabe nada de temas sociales ni nada sino su puro combate por ejemplo es posible que ese jugador o sea si tú ya intentas llevar la partida para los otros jugadores entonces ese jugador se puede aburrir o puede sentir que su personaje no sirve para nada y si tratas de llevar la partida para ese jugador entonces los otros personajes se van a sentir muy débiles o pueden llegar a morir o algo pues porque pues no está balanceado entonces también hace un trabajo conjunto entre todos los jugadores de armar de armar el party pues mantener como los personajes equilibrados obviamente dándoles tanta libertad como sea posible pero pues sin afectar eso eso me pasó una vez con la tortuga el mal me exigía en su en su pues en su ego que todas las cada partida tenía que haber combate no la tortuga de lucho para que tú entiendas es un power player del que hemos hablado en sesiones anteriores no siempre sale siempre sale la colación por una razón no no es mal por una gente o sea yo admiro a ese man por cierta escopor pero como player ese man no 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 a mí a mí pasó por ejemplo que en el malcabian que les había dicho y ese el malcabian ahí tenía uno de fuerza dos tres de esterity y dos de estamina o sea el man el man era un enclenque y el máster estaba acostumbrado con pensamiento muy de pathfinder a que nos tenía que echar un enemigo a cada uno y en una pelea tiroíca cinco warwolves uno para cada uno no 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 aguanté un montón a punta con el primer punto de lamentación no lo dejé no lo dejé rage porque sabes que con el primer punto de lamentación tú puedes coger cualquier sentimiento y se lo subo o se lo bajas a nivel de locura entonces yo lo tenía calmado 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 hasta que hasta que mataron otras dos por allá y el man yo no pude calmar no tiene huevo y que cinco huevo por su un pacado y tres dejas el desastre yo creo que tampoco ayuda que voy a mamá a todos los vampiros entonces dice que bueno bueno ya que te maté a tu malcabia entonces que me quiere seguir no América con un tremendo yo estoy en desacuerdo con Nayib en parte me parece que la gracia del juego de rol es la especialización de los papotas o sea tú no vas a ser cinco toderos no obviamente tú haces un bardo que la verga para todo lo que tiene en la social haces un ruido que es versátil para su prevención y lo demás vas a tener un bárbaro que no va a servir para más nada sin colear o sea la gracia del rol es que se implemente las habilidades el power play va mucho más allá de tener un personaje que sea exclusivamente útil para la batalla porque yo tengo mira yo tuve un un jugador que es uno de minor amigos yo creo que ya lo menciono varias veces el bárbaro Hamish y ese más no servía para más nada era un imbécil y más más servía para crear y con un prestigio de tercera edición del año que se llama el frenzín del ser el mangana no viene que se llama para los que entienden el power attack es tercera funciona tu sacrificas ataque por hacer más daño que se llama supreme power attack que tuve sacrificadas ataques y hacia el doble de año o sea serviera para eso tiene una buena que se llama deathless frenzín o sea él no se murió mientras estuviera en rey entonces claramente no servía para más nada pero tenía una cantidad de fits inútiles que no le servían para nada comenzando porque la mayoría de puria cogió una mercurial derecho cuando estaba en primer nivel de la mercurial de eso es un derecho que hace 2 de 8 y 5 críticos por 4 no le servía con culo no le servía con culo porque cuando él estaba en nivel 30 y pico que llevaron a niveles éticos él hacía 2 de 8 más 250 y cuidad o sea 2 de 8 o 2 de 6 era la vaina más relevante eso no es powerplay es especializado no es powerplay es encontrar los pits los hechizos que ellos creen creen que rompen el sistema o bueno o que efectivamente lo rompen efectivamente lo rompen efectivamente lo rompen pero optimización es igual a powerplay no 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 porque si tú optimiza dentro del nivel que el juego está diseñado no pasa nada es la el jugador la actitud del jugador que busca hacer el jugador con la optimización obviamente si yo si yo hago un personaje para pelear yo quiero ser buena pelea pero yo me voy a negar a hacer todo lo demás o me voy a molestar si no hay pelea eso es un powerplay eso pero bueno qué buena pregunta porque en ese orden de ideas yo creo que nunca ha sido powerplayers sino optimizador a nivel a niveles a niveles bravos pero optimizador en últimas de hecho borra la playa pero porque porque realmente por ejemplo el último de vida que dice estaba recontra optimizado y el y por ejemplo una vez hice un bar optimizado para bofear o sea el mar lo único que hacía era hacer un buffer o sea en nivel 9 yo te podía meter fácilmente un más 6 más 7 a todas sus tiradas obviamente la parilla se volvía una cosa o sea la pariera efectivamente dos niveles más sí eso depende eso depende mucho del enfoque del director nosotros estamos hablando aquí desde el punto de vista directores que no lo amo en powerplay no 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 hay directores que lo exhortan los directores que lo exhortan lo premian les parece una tontería porque ellos son favor players y en el momento del como lo decía ahorita pues quien gana yo creo que podemos pasar la siguiente pregunta claro me preguntan la pregunta número 3 hay beneficio de tener un power player en el grupo yo creo que un optimizador sí de pronto pero power player creo que siempre es tóxico sí ya que hicimos la distinción yo creo que todos estamos de acuerdo en eso yo tengo optimizadores ahora mismo no tengo ningún power player mejor bien entonces que te ha sido que te ha sido te hago la pregunta hay que cual cual viene siendo digamos los contras de tener un power player en el grupo no pero pero mira que por lo menos yo creo que si puede haber un beneficio de un power player que no sea tóxico sino como un optimizador que busca realmente como como no rompe o sea porque es que lo que la distinción que hicimos es que el power player busca activamente romper el juego y eso es lo que no aguanta ahora un personaje que busque que el desarrollo que el personaje se vuelva supremamente poderoso es otra cosa por ejemplo tener un personaje porque uno como jugador le gusta ver que su personaje crece a nivel de habilidades a nivel de 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 lo que va pasando la madurez de su personaje el desarrollo de la historia a uno le interesa ver todo eso hay juegos en los que más que en otros en white wolf a uno le interesa el crecimiento del personaje por encima de cualquier otra cosa en pathfinder tú quieres ganar niveles ya y objetos mágicos y objetos mágicos porque cuando llegas a nivel 9 y tal entonces ahí viene el super burst de alguna cosa porque no es no es una colina sino son escalones que subes y escalones que te dejan super arriba druida nivel 7 gana el largement del pet uy ya te pueden convertir en un dire lion es un board de poder ni libre madre entonces tener personajes que sean que sean extremadamente optimizados al punto que si no nos creen pueden romper el juego puede ser puede ser hasta hasta útil para que una campaña pueda seguir su curso nosotros jugamos una campaña establecida que se llamaba second darkness y la pelea final es con la vida que se llama de las pelas finales que se llamaba alebra en la vida y esa pelea no se podía ganar es más si tú lees foros de esa pelea la gente se queja por esa pelea está súper desbalanceada o sea está hecha para que uno pierda hay pocas estrategias para que puede ganar nosotros nosotros pudimos ganar porque yo tenía un wizard conjurer que hizo de cuanta locura absurda para poder ganar y mira y con todo de que mi personaje era ultra optimizado al borde de power player yo terminamos la pelea a mí no me quedaba ni un spell había uno el bárbaro estaba con uno de vida el summoner se le murió el pet y quedó él como con tres de vida y el fighter quedó entero quedó full entero un fighter quedó entero pero yo era el power player y yo fue madre optimizado a decir no más casi morimos casi morimos entonces qué pasa si tú mandas una pelea de esas a un party que no tenga gente optimizada eso digamos que era un punto que yo quería hacer porque digamos que tanto optimizadores como power players lo más lo que tienen es que ellos saben armar saben armar a sus personajes conocen el sistema saben en este nivel que tengo que coger en este nivel que tengo que coger y ese tipo de cosas y para una party de novatos que no saben eso pronto ya me han leído o que es significante su personalidad es condescendiente porque a mí me ha tocado cuando yo me traigé con Pathfinder en los 1200 me insultaron hasta que me iba a morir porque coí coí ese pick que te da más uno por cada nivel para hacer un wizard para hacer un wizard sí pero es un error normal de principios tuve que tiene los hipótesis y cohetores ya pero así como la persona que no quiere que su persona sea estúpida y le pone que le inicia a un barro o no quiere que su persona sea feo y le pone carisma a un no se pone apariencia bueno o apariencia exacto no se puede no se puede yo sé que no era por dar un ejemplo una apariencia un brugia sí a nadie contienda disculpa no o sea es útil porque entonces por ejemplo tienen un pari así y por ejemplo las personas que juegan campañas pregeneradas y ya tienen los monstruos ahí entonces les salgan los monstruos y los monstruos son muy fuertes para el pari y pues que los matan o sea le toca obviamente ahí viene el director a pues a improvisar y eso para que no sea como que hey primera pelea y ya se acabó la partida pero siempre una persona que se sepa armar ahí puede ayudar a que a que las cosas fluyan y también pues obviamente digamos ya hicimos la distinción y algo que yo quería agregarle esta distinción es que obviamente somos personas las personas no siempre se rigen por extremos hay personas que fluctúan entre powerplay y optimización hay veces que en algunas partidas te gusta más estar siempre en combate de pronto como como dice Lucho de pronto el master no te motiva pero en otras si te motiva totalmente al roleplay entonces pues existen jugadores que hacen powerplay pero también saben hacer roleplay no tienen como esa 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 traba ahí y pues también se desenvuelven bien en situaciones para las que su personaje no está diseñado entonces si tú tienes un personaje que es totalmente que está totalmente enfocado al combate pero está en una situación social tú puedes usar tus propias habilidades sociales para digamos no quedar tan mal pues mientras no se incluyan dado ahí pero pero parte de actuar a tu personaje que si tú tienes un bárbaro que tiene 8 de carisma y 10 de inteligencia y 10 de wisdom tú tienes que actuar como un imbécil aunque tú como como player tú sí sepas cómo moverte en ese ámbito considero yo si si no estás en metagaming y eso es otro problema eso es verdad una tiranita una tiranita una tiranita una tiranita una tiranita tal vez ya cubrimos ya cubrimos ese tema exactamente sí entonces la sensación pero pero hay personajes que son que no son que no están por debajo del promedio sino que son como normales por ejemplo yo tengo un barbarian en quinta edición que tiene 8 de carisma papi yo actúo como el idiota que es ese hermano o sea no pilla es más tengo un flow que el hermano ni siquiera entiende el sarcasmo o sea entonces es así de tarado para las pasas sociales y ahí yo no actúo así que me causa problemas problemas pero si no estoy metagaming y mierda no pero por ejemplo si tú tienes un personaje que tiene un carisma altísimo entonces el man simplemente llega y dice buenas disculpes será que me abre la puerta si exactamente entonces tienes al jugador que siempre está repitiendo él con eso ya porque siempre hace una demanda de lo más de lo más sencillo porque tiene treinta y pico para diplomacia o intimidación entonces siempre siempre es la misma cosa te mira feo y ya puede hacer lo que sea y te gana pero pero mira como lo hago yo o sea es que tú no puedes negar las habilidades del personaje mira por ejemplo lo que pasa con nuestro amigo como le pusimos a este señor que pueda con nosotros Alejandro y el personaje tiene como 15 en diplomacia y ese mano puede juntar tres palabras coherentes juntas bueno tú sabes que eres tú sabes que eres tú y sabes que si no mando a decir serán un poco pero pero el mano tiene el don de la parada para decir pero lo que hago es que quiero decir tú quiero decir esto y yo digo lo que el personaje digo de manejarlo porque hay personas que desafortunadamente que hago yo si mi personaje tiene 18 en carisma yo tengo menos y yo tengo 6 no mando a tallar y tiene 24 y él siempre está con la cuestión de camino él es el ninja ciónico exactamente el ninja ciónico 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 entonces bueno o sea y lo mismo pasa con la inteligencia hay personajes hay personas muy inteligentes hay jugadores que son muy recursivos pero no son inteligentes digamos inteligentes en la tradicionalidad del conocimiento entonces tú le ponen un acertijo que tenga a mí me pasó que tenga que ver de física así sea un acertijo que un experimento que se equita seguro que todo el mundo hizo en el colegio y se no quite un total party kill porque nadie lo pudo hacer o sea y los personajes eran inteligentes ya ven entonces hay cosas que no se pueden rodear hay cosas que tocan intermediarlas porque si no así nos van a ir al extremo y todo tener rol que tú quieras hacer ya esa historia de la junta de la de troll que vimos la vez pasada Lucho yo después te la cuento porque ya sea la vimos la sesión pasada pero básicamente era como el que más y yo lo único que así era arrodillarme se acarge eso era warcraft para contexto eso era warcraft o sea un troll azul cabello bueno pero digamos que pasemos cuando tienes un power player un power player en un party y como es el único que hace power play él siempre es también no agarra ese fin como ese otro esta arma no sirve como vende ese ítem compra estos lo insulta educadamente con su carisma soy culpable de ser culpable cuando cuando está sobre todo solamente el papá interno y llega un momento que yo prefiero quedarme callado viene viene a un amigo y coge un gunslinger clase que a mí no me gusta pero me parece malísima a conceptual mecánica y todo mente me parece malísima al menos coge un arquetipo que funcione y que tenga más o menos algo de sentido entonces coge un arquetipo que pistola que es más malo que el pero lo que yo te quiero rodar pero ya comiste pública entonces entonces va a coger un enchantment va a coger un enchantment para la pistola porque le dieron la posibilidad de hacer un enchantment y cogen enchantment más pues 0 coge flaming burst que la resistencia más común del juego y es mecánicamente esaína no aporta gran cosa entonces no quería decir nada power play power play marcar lucho que debo coger yo no me pregunta es marica porque tiene hasta que quites al pistole y con todo lo que con un arma idiota pero una cimitarra mejor entonces pero es mejor es inevitable para yo saben hacer la crítica pero aquí el éste sigue no no yo lo que va a decir era que si tiene algo de malo jugar con personas es asisa nerfiados porque de pronto le gusta el concepto el personal con caminos no hace más nada que volar no hace nada y pega un carrazo un de seis un mordico de cuatro y se va volando fin valísima pero es el el man es un pulsa el man la vacila el man tiene el carisma la personalidad la vaina pero ya ya no le gusta interactuar no le gusta y es un plomo para esos amargados entonces me gusta digamos el tema tener a alguien así en el grupo que esté aconsejando entre comillas a los demás como deben digamos armar su personaje no parece mal porque igual los demás están amarrados a hacerle caso correcto 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 así es solamente que uno siempre como que hacen cosas sub óptimas y uno se queda como que uno que empieza con optimizador porque tú cojas cogiste en lugar de la cimitarra vas a sacar un 15 y no va a ser crítico y por no sacar crítico yo voy a a mí no me parecen a mí no me parecen cosas sub óptimas y ósea si las hay si las hay claro que el otro día me encontré un personaje que me produjo un novato haciendo una consulta externa me dijo camilo ven acá tú copinas de este árbol y en una hacha hacha no sé qué vaina y quedarme no es una noche que hace 36 y yo como así que ha hecho pero que es largo no es mi usa es verdad y me he puesto a buscar el h una champa finder que si existe un amor o no sea y es alguien que simplemente se le ocurrió hacer una hecha de un 6 cada 3 de 6 y ya tiene y ya tú necesitas entonces para la pena un fit como se te viva un propicio si por un dado de 6 para un de 6 para un de 6 entonces el man quería coger un canamán yo le iba a pegar nunca entonces bueno pero es que mire que no sé que hay hay de nuevo ahí hay cosas que las personas creen que voy a hacer que no va a ser culinar hasta nivel 5 ya después va a ser irrelevante es un 3 de 6 pero bueno es la misma cuestión es decir si puede ser beneficioso tener un optimizador tal vez un favor player no bueno perfecto bueno qué pregunta 4 tienes yo no yo lo que pienso de pronto es que dependiendo de qué tipo de parís vaya a jugar en ese momento si iba a jugar una paris que sea como un descanso de toda esa de aventura de público de cuestiones y quiere una pali una paris como no sé sin desprestigiar una película de pronto verte hacer un rápido y furioso una pared y rápido y curioso sin trama sin nada solamente quiero pegar y punto e irme me parece perfecto de todos los jugadores a powerplay porque el narrador va a ser powerplay y tú vas a divertir tiene una cuota en la que tiene la calidad que tú esperabas y en las 12 que tú quieres pero si ya el narrador te dice antemano cómo va a ser la tal y cómo va a ser se va a llevar la secuencia yo trabajo esto el trabajo esto prohibió esto en short oeste etcétera y tú aún así persistes estás en el lugar yo va la verdad por ejemplo yo tengo años queriendo hacer un camilo camila si hubo una partida tuya soy normal ilusionista quiero jugar un nuevo ilusionista eso no parte nada pero es divertido nunca lo he podido jugar porque no tengo encontrado un máster que rodee bien las ilusiones de paz finder por ejemplo entonces o de los años andragón sobre lo que sea entonces me llevarse de 20 de esa parte y de hecho tan es así que cuando luego me cojo a casi de mind y hasta le pongo fuerzas porque me gusta el tema de ilusiones y de aumentar por eso si manca bien en la mayoría de las partidas de los fallos pero en rolear las partes las cosas mentales son difíciles porque no te quedaría porque te quedan en un rato nos previsiones porque si no lo también también e intenta por rap no solamente que siento que un rato nos nunca por 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 el plan que es un rato no es nunca estaré una paris solitario es muy difícil contar contar cuesta era una paris muy complicados de excepciones y no y es un reto o sea a mí me parece que narrar chemistry es tan retador y se va de verdad tiene respetos nunca está una partida tuya pero en realidad porque imagínate que los personas quieren viajar al dream esa vaina a mí y te lo digo yo me considero un buen narrador de pensar que hay diablos en el reino el dream y no es tan complicado pero ni el dream y el dream y no es complicado si lo empiezas a dividir ya te vas al far dreaming que eso sí de bartolo y el dreaming es bueno para todo bueno para todo lo es una cosa que está muy enviajada drogada siempre nos toca explicarlo si hay que definir las palabras constantes y no dirige una campaña enteramente y dirigir en 3d mira hay plan como el libro donde la gravedad es subjetiva de dirigir esas cosas a mí me enseñó mucho el libro de mano de una joya el manual de plano una joya si lo pueden conseguir leerlo o sea no le pasó ahora pero pero de una vaina es que no hay una tremenda pero aún así yo no soy capaz o sea no me sentí capaz de agarrar un padre y yo no podría sin mandar los personajes para allá claro claro es mucho más allá desde el change en varias veces y te digo narrar del parte y me impalante no es fácil no es que es que el libro te lo deja explícitamente que no debe ser fácil no debe ser cómodo para ti narrar una rara esa vaina y en marcha y en meis también hay cosas que son complicadas o sea narrar narrarlas hay umbra no es fácil o sea son reinos reyes de emociones de ideas de conceptos suena no es fácil también debe ser bien complejo al revés el set in the raid está tan bien armado el dejeje para terminar por eso es que rey fue el mejor juego el mejor juego de segunda edición de white world no tanto por el juego en sí porque era muy poco popular sino por el set in the city está magníficamente armado era muy minucioso el mundo detrás del velo el excelente si es muy explícito a todo 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 el rey diferente de maíz que es totalmente interpretativo sí que lo vuelve a veces complicado y en mí también va a ser power play creo que es el juego de white world que más permite favor play porque pues o sea van a vender el paradigma pero usualmente puede hacer lo que quieras lo que quieras aún más como camino que es químico y que se ponga a mar a saber que sea con mar y forces pero después esa manera puede reemplazar cualquier y si puede reemplazar forzas fácilmente mar el solito no es que es que tú puedes ser el personaje de ese como se llama relámpago de firestorm el que eso es que como un profesor que se funciona con el estudiante y él más puede cambiar la materia no en absurda es como un eduardo a la vieja sí exacto la verdad el único porque porque de entrada si juegas wordwolf eres favor pero porque los huevos son afortunadamente maíz tiene su propio mecanismo para parar para playas y en la paradoja la paradoja no puede declarar un superhéroe prenderte en llamas como el de los cuartos fantásticos para hacer lo público así una conferencia de autonistar sí claro lo puedes hacerlo pero realmente te quemas o sea en verdad te quemas si puedes ponerte con con body puedes protegerte y volverte inmune pero el problema no es ese problema es que apenas se envuelvan en llamas y le llames a mí diez minutos después pierde un pie o que hasta lo que ha quedado en la embolia de un personaje que se cree toda la vida de los comis a cuenta que me puedes tirar es posible que sea un marauder que te vuelvas marauder en ese caso la paradoja no te afecta la esencia de lo que hay detrás la quinta esencia es a total cuenta de tienes habilidades y como que eres tú lo primero que quieras hacer es que voy a salvar el mundo no es no es un día para otro no podría ser menos podría ser médica sino lo que se nota yo no sé cuál es la dificultad del mago porque yo creo que la experiencia es en parte porque pues se canceló lo que era segunda edición revisada y sé que hay muchos libros que se quedaron en quien en planteamiento y no salieron entonces digamos tal vez hay en vainas trabajadas que ayudaban al dream y más allá del libro del dream de dreams and nightmares algún libro de fire dreaming y quedó muy algo muy interpretativo es más una de las críticas más grandes que tiene changeling es que entre autor y autor de libros tú no entiendes nunca nunca describen bien que es la banalidad no pero olvides de la banalidad de la vaina más fácil de explicar en la vida o sea es no tú la forma que tú interpretas yo estoy de acuerdo con tu interpretación de la banalidad pero si tú les varias ediciones es diferente es más hay gente hay gente que hay todavía de fans que te dicen que el problema no es la banalidad la venida es una vaina x el problema es la pesadilla no acuerdo cuál es la teoría pero hasta tiene sentido pero también parece el chévere que la banalidad en sea el problema o sea tú crees así eventualmente tú crees que lo espléndido de change y que ellos veamos en el mail no hay un balance de personajes simplemente tiene que caminar y digamos un chicas de pie pero no está enfrentado a una dualidad como el vampire sí sí bien porque tú tienes 15 tiene la furia en el mail no pero el change link es una vaina tremenda la dualidad como nunca porque tú le han pintado a la cuestión de que tú eres una criatura que solamente tu imaginación es el límite en inglés el de hot potero que tiene una papa hirviendo y están entre las dos manos quemándote exactamente entonces no me parece que la banalidad sea el acabo porque es que por ejemplo bueno entendimos el tormento es similar el producto es muy útil y útil sobre todo porque estás en un mundo vuelto mierda y quebrado pero por otro lado éste puede perder el personaje pero es muy similar a la bomba ya que la misma vaina va a pagar con la humanidad o el paz que quieras comer pero el de change y la verga marica se lechó y me ven inevitabilidad que solamente tiene corre la diferencia que encontrar no tiene tiene inevitabilidad pero ellos no tienen no podemos hacer uno de voluntad pero si no estamos de mirar si yo siguiente pregunta pregunta 4 ellos no así tienes pronto colgadores o compañeros power play es que te guste tener en tu grupo yo sí yo sí yo sí tengo yo tengo yo tengo todos los amigos que ellos son pues tengo uno que le gusta buscar pins pero no es muy efectivo en llevarlos a cabo tengo un tengo dos jugadores que ellos si estudian sus personajes buscan los kits que optimizan lo que llamamos optimizadores pero son muy entregados al roble y por otro lado este ahora mismo tengo un jugador que él es un favor player claramente el man es un favor player de los que incluso a veces me discuten allí nosotros jugamos con él tú sabes quién es regañando los dos novatos bien entonces él tiene eso él dice para qué vas a coger eso mejor coge esto otro porque le interesa que el grupo se está claramente a tolerar un interés a que el grupo sostenible pero que él tiene una particularidad él juega conmigo porque no encuentra una campaña narrativa el juego en rol 20 tiene grupo en rol 20 donde el director ha jugado en otros contextos y por qué quiere llevar el personaje que ese personaje técnicamente solamente es posible en mi mundo a término y por mi lado de respuestas fácil sencilla yo no he conocido a un power player y que me gustó tener mi grupo o sea nada más a la tortuga y no gracias bueno en el mar para ir a tomar cerveza pero por lo que puede ver el vídeo bueno técnicamente yo soy power player de tu mesa pero yo creo que fui power player sano no pero tú no jugaste a power play mira conmigo conmigo quien hizo power playing fue el esposo de la de pero no diga el nombre censuramos a ella ahora me toca el carajo hay una risa porque vamos a hacer igual a ser un pilar pero es porque siempre coge true love es porque siempre coge true love no estoy hablando de Word of Darkness estoy hablando de Pathfinder conmigo muy muy power play lados pero bueno él ustedes saben cómo es el esposo de la de a las tres sesiones ya de jugar conmigo él además una vez cometimos el grave error de dejarlo ser máster en una partida y les digo nivel 1 nivel 1 primera partida sin comprender estábamos en una con una cueva y nos echó como éramos seis personas y nos echó como tres hellhounds para cada uno y mira qué bonito nivel 1 yo era wizard obviamente me muerden una vez chao chao rabia entonces ahora ahora lo último tuvimos otra partida que fue mucho más decente y ahí esa partida la la yo me metí así en mis impulsos de power playing de optimización y con una barbarian no optimizado incluso cogió el arma no optimizado y fue para mí voy a coger esta hacha por encima de este falchel bien corta por conmigo con el concepto de personas pero pero realmente optimizadores optimizadores al extremo creo que si tú bueno pues era mi hermano cuando corriese la sombra o sea pero es que aunque no quieras la sombra rompe el juego aunque no quieras muy fuerte en quinta edición son menos fuertes pero las disciplinas como que ya no son usadas ya ya no dejaron que cada clan tuviera como su disciplina aparte sino que todos los clanes tienen como las mismas disciplinas y muy interesante más de que quitaron la reemplazaron por disciplinas que eran comunes entre entre camillas pues es lo que yo he visto yo no tampoco he leído vampiro quinta pero pues si he visto algunas cosas y eso que me han dicho que son como más utilitarias que no permite y no tanto para poder porque es que porque es que de las supervivir with fans otras acciones otras acciones si me callen preguntó gestalt copia en el que está alto no no ha leído nada de estar los que están alentados bilgestalt y gestalt un vídeo que está en el que tú empiezas tú crees un personaje de 3.5 años por finder te escogen dos clases y tú vas a ir ganando el primer nivel que es todo lo que tiene dos clases pero si comparten alguna cosa como veis a esta bonita y tú siempre vas a el más alto entonces si tú tienes por ejemplo un barba roo tú vas a ganar de 10 todos los niveles vas a ganar los skills vas a de ambas clases pero va a ganar los bajan a los rangos y que te da la clase que te demás puede hacer en el que todo el mundo sea así en el mundo en que todo el mundo sea por ejemplo con los peces no comparte los sacos siempre que los mismos los no tienen doble slots pero tienes pero él conoce el doble pero tengo espel divino y arcano marica ya me dame unas dos menos si quieres sí sí quítame el 30 por ciento el 50 por ciento de la experiencia yo pienso que lo peor ahí son los saving throws porque tú vas a ganar el men ganas los mejores de ambas clases pero es una red opcional hacen lo que sea con paladín y ya o sea paladín con paladín paladín barbarian y ya tienes culo de seis absurdos al en roo paladín roo en médica técnica por la espalda toma es maíz y eso es viejo es un concepto nuevo gestalt 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 se lo voy a mandar se lo voy a mandar bueno eso 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 solamente aplica para dos clases o puede poder más de una para dos clases no parece que la clase ahora te hace igual para continuar digamos con el tema soy yo no no he tenido muchos poder players realmente pero un ejemplo que se me ocurre pues un amigo que a veces juega con conmigo en algunas partidas en él tiraba más a poder play en el sentido de actitud de que siempre andaba pidiendo pidiendo tiradas por todo ya le gustaba por ejemplo tú lo hacía estirar y entonces ahora word darkness y entonces te decía no saqué tantos éxitos y usualmente pues el máster es el que decía eso porque el que sabe cuál es la dificultad es tú usualmente pero de pero a pesar de que el jugador era así y él quería siempre puede figurar y lo que más me molesta a mí digamos a veces era cuando pues estaba jugando con otra persona y él y él y el mal se le notaba que estaba desesperado que quería jugar ya o sea que quería como que no eso es un problema de actitud es un problema de actitud pero eso no está mal y de hecho chévere ojalá todos los personajes todos los players fueran tan activos que quisieran estar haciendo cosas a veces no a veces no le cuesta que es que uno no esté a celebrar por allá y la cosa no si el turno y un vistazo de chisos apenas quedan así ahora si el turno es que va a ver con los hechizos que va a ser nombre no creo que eso es eso lo odio pero digamos que nunca nunca realmente iba a poder leer porque al man digamos que el mal leía pero cuando leía se iba se ponía a ver el dolor en el el dolor pero no leía como el sistema exacto entonces como que él más sabía como armar el personaje pero no sabe cómo utilizarlo entonces a mis jugadores nunca a mis jugadores son súper pasivos super pasivos ellos se invocan optimizan pero pueden tener la solución utilizando las kits y todo y no danza no danza ellos ellos no es por desprestigiarlo pero un jugador mío siempre es el wizard que es el que les hoy quiso y que va a ser en su parte y son maestras de seguro ahora que tú tienes seis turnos básicamente más los enemigos a saber qué va a hacer y te hayan de va a decir te yo los amo pero no vuelven a jugar conmigo y reinciden como novia tóxica ya no sé camino pero pero estuviera que el buen directo que depende de los optimizadores pues una herramienta muy importante pero entienden del power player lo que se obstaculiza como lo definimos que opinan de un tipo de power player que es para ver pein en autoridad no en que sea mandó en la mesa no no haga eso esto eso no me parece y digamos contraiga el máster pero en el sentido que el jugador digamos el personaje que siempre crea es un personaje que dentro de la partida dentro del mundo dentro del logro es alguien con plata con autoridad y siempre busca ser como no es el centro de atención y tener como los contactos no tener buscar solucionar todo el tipo el tipo de no es que mi mi yo soy mi personaje es un enano noble de una casa militante entonces nosotros tenemos un éxito privado entonces yo llamo a mi papá y que me mande el ejército y vamos con el ejército a dar a darnos trompada con eso eso es fácil eso 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 es porque permitiste es porque quieras hacer algo con él y una cosa que me pareció chévere que es que uno de esos malcabian que me salió malcabian era autocrat era la receta por el desastre obviamente él era el mandón del del de la pari tan mandó que cuando yo tenía tenía presencia en 4 de mente en 4 en ese momento obviamente en la paris hacia lo que yo decía y puse a puse al 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 esposo de la veterinaria a que a que tomara sangre de mi vampire tres veces todavía tenía blood bond al máximo entonces se mantiene que ser lo que yo dijera obviamente se volvió canzón para él barro barro porque su personaje ya no era de él pero yo tiene que jugar un personaje yo yo no pensé hasta qué nivel puede llegar un personaje con esas características y lo actúe con esas características al punto que casi algo casi que el personaje de él por actuarlo bien ahí se muere por salvar al mío entonces es un tipo de corte diferente pero no sé si el catálogo catalogarlo como power play o como un accidente o sea realmente convertirse en ese monstruo se lo dicen todo bueno yo creo que falta algo creo que ya vamos a pasar la última pregunta bien bueno en la última pregunta pregunta número 5 el día de hoy señores es son todos los juegos susceptibles al power play todos en las preguntas son todos los juegos susceptibles a todos los juegos yo creo que yo creo que no el único juego que yo creo que no es útil se llama ron pues 6 para mí no se puede porque porque las mecánicas del juego están creadas para que los incrementos de poder de los personajes sean marginales o sea entre más ganas de algo cada vez es más difícil ganar de algo más entonces llega un momento que cuando llegas al máximo sigue siendo por último si sigues sigue estando dentro de unos límites súper súper establecidos es muy complicado ser power play en sepa ron pues y lo intentado ron pues yo creo que no es posible hay muchos juegos que están orientados al golpe digamos que se pasa porque ellos la segunda edición a una revisada en lo que ocurría es que como ellos manejan mucho el criterio de entonces había huecos pero hay mucho hay muchos sistemas que no se van tan lejos mira por ejemplo este yo me parece que star wars sea muy propenso al revaldo al power play obviamente no no soy seguro no lo he leído todo tú puedes buscar los pits puedes buscar los poderes que potencien esos pits y los talentos adecuados muy seguramente sí pero en últimas los personajes pueden estar equilibrados porque la esencia del juego no es el combate o sea en la galaxia tú puedes ser el soldado van a ver que tenéis más de puta que si estás en un star fight en casa en el espacio de este el problema es el problema de ese es que un tiro te mata yo te doy un tiro con una pistola sea el que sea mueres y puede ser el jevil que defleta balas pero sin bondad eso onda de tirada que está muy bien está muy bien pero cuando te montes una nave ya montar el que va a montar significa que falla algo a menos a menos que sea ley y para sobrevivir al espacio por ejemplo mira por ejemplo mira por ejemplo este otro juego que estoy que está interesando mucho que se va a través de mongos y solamente llegué a él porque de mongos que no hubo la compañía autora de los libros favoritos de tercera edición 8 sólo que impresención y todo eso son de mongos en la segunda edición del juego y el juego dice el juego dice tú puedes hacer el soldado más del punto el día que lleguen a una ciudad y tengan que comerciar especias el más no va a servir para nada sí o sea el juego no está ahí eso tú lo puedes jugar estar sus tibas ellos dicen tú puedes jugar una campaña militar tu cuerpo una campaña tipo stars y tibas invito de no puede ser yo ni el más puede ser yo ni rico no puede ser yo ni rico se monta en el escarabajo y le tira la granada del escarabajón gigante toda la banda pero junto a mandar escarabajos no van a tener la guerra se necesitan tanto a la pelada que es piloto como entonces decir los juegos que se salen del entorno de que nosotros vamos bien antes no parece un mundo cuando ya se meten espacial yo no estoy diciendo porque seguramente estar finder si se puede hacer un power player pero de qué carajo sirve un power play con los humanos espacial pero mira que en teoría la premisa de unos dólares que es más o menos eso y en algunos grandes han cometido errores por reglas que hacen que tú seas power player o sea llevar al punto en el que terminan siendo como el player aunque aunque sea interpretativo por ejemplo a tercer edición absurda que del estéril que hacía que tú tú tuvieras tu estéril y más tu celerity y para cada acciones pero sólo le quitamos un dado a cada tirada esa regla era absurda o sea tú puedes terminar haciendo y que 10 acciones en un turno con un gigantesco y o sea eres una metralleta como un arco marica y no va a necesitar por un punto un punto de celerity y simplemente con la sangre sube en la expresa y ya con correcto o sea o sea hay 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 veces que los los que tienen las reglas por como las escriben terminan es jodiendo el juego de terminar volviendo motivando a power play y terminas que todos los jugadores todos los todos los personajes tienen que tener el espíritu y alto o si no no van a sobrevivir la siguiente pelea eso eso es muy difícil es muy fidelitar porque tiene una persona que está pensando desde el punto de vista de diseño y como diseñador aunque no sé tanto diseño en juegos desde el punto de vista de diseño a la ejecución cuando se utiliza el producto aunque se te esté es muy difícil porque la mentalidad para que está deseando y por el tiempo de testeo no te da por eso existen las erradas pero la tercera edición revisada se dieron cuenta de la defensa que habían creado y ahí fue que lo corrigieron y es que me hicieron lo corrigieron yo creo que bueno yo creo que por ejemplo el problema con un juego se presenta susceptible para perder no usualmente es por reglas porque el pago el país se agarra de huecos legales de micos como decimos en colombia para para poder existir y yo creo que también él y esto ya depende del máster y esto es un poco esto pasa menos es la interpretación digamos gente que está pensando en digamos mucho en lógica de videojuego entonces buscan digamos dentro de dentro de lógica de videojuego tal vez en un juego un poco más interpretativo lograr hacer el power play desde alguna idea loca de alguna cosa que tiene sentido bajo unas leyes físicas mucho más suaves tal vez por ahí también puede haber power play con un máster que no no puede no no escale las consecuencias de algo así a mí por ejemplo a mí me parece que se lo puede decir aquí de frente encima pero me parece que si bien quinta edición es un buen sistema para atacar a dirigir las ediciones anteriores son terribles para un director novato porque es que ese es el problema y no hay manera de leer todo cuando un novato porque tienes bien cinco años jugando ya ha leído una cantidad de vainas inevitablemente estos tienen dos meses bueno se pueden imaginar claro es que para entender es más finder realmente eso es matemáticas si así es mi hermano terminó con un polivindicator que tenía 31 de amor clases 31 pero no es nada yo he visto 38 está en esta nivel está en nivel 8 compa nivel 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 9 con 31 de amor clases en nivel 12 en 45 de amor clases yo he tenido en cuanto cuando tenía cuanto tenía el secret peace el clive de jamish 37 que usted tenía como 34 sí pero pero necesitaba voz mitad voz de mago y el pelado defensivamente pero pero tenía sencillamente no le pega y ya la tortuga y la tortuga el nivel 9 tiraba iniciativa de 48 por eso como los los tanques los tanques en el role play no deben existir porque si si tú estás peleando contra el medio de youtube y por ejemplo si es un monstruo digamos un control o un frosso y está peleando contra varios enemigos y lleven más que no le pegas eche tu boca al que si le veas y te vas no le vas a pegar al que está enfrente no los trolls no se van los trolls raramente son idiotas pero tú no le vas a pegar al que está enfrente tú le pegas al que más fácilmente le puedes pegar aunque hay juegos que tienen habilidades donde tú puedes digamos interceder por el otro pero no hay juegos donde tiene burla y puede llamar la atención del enemigo y esas cosas pero a mí esos especiales no me gustan a mí se me ocurre una pregunta a ustedes les ha tocado banear algo pero le ha tocado banear algo para 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 evitar el power play entrada en propiedad yo diría tan bajito tan bajito y más creo que nos volamos esa pregunta creo que nos volamos esa pregunta por eso les digamos comenzando tan bajo como baje en banear hechizos o banear special abilities le ha tocado banear una clase o alguna profesión yo le he prohibido a jugadores que siempre hacen el mismo personal siempre hacen el wizard o se hacen por ejemplo el vengador si no conocen otras no con ser más abanicos ya y siempre quieren jugar el mismo personal pues yo lo hago rotar y le dejo por el mismo personal cuando ya de la vuelta por favor claro pero hasta que en todo ante que pasen por todo y vuelva y si si no no y van en vampire baneo instantáneamente true bruja y de ahora en adelante y cuando te hace un tiempo en adelante la sombra no somos totalmente baneado truja y la sombra en mes no hay nada que banear en change y no hay nada que banear yo 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 lo difiero yo creo que a mí no a mí no me gustan los recaps esas mordidas son muy ásperas los recandó y los hilos y los y también deberían ser baneados en la causa como es posible que yo te digo una vaina y si yo no salgo si yo no salgo sano tú yo no salgo tú me tiene que hacer caso eso que es también yo te tiro a morder y si yo salgo no tienes injerencia absoluta si yo salgo te arranco el brazo una cabeza la pierna es absurdo no hay nada que todo se le fue la mano o sea los los como se llama los piscis esos manes tienen permanentemente un hechizo de encubrimiento es muy muy brutal o sea no es piscis yo lo yo narro eso con que es una cosa paulatina o sea tú tienes un piscino luego que se muda a no sé a botswana hermano no vas digamos a pasar por una persona africana en un día es una cosa que requiere tiempo porque no me gusta a mí yo creo que los sí son poco manejables porque ellos tienen peso en role play y mucha responsabilidad en corte entonces por ese lado se solvente pero un red que baja más tampoco naming no me gusta en ese tratamiento se trata un piscis y así ya se vuelve la vaina más ridícula el boom más huevón más malo de todos no por eso hay que buscar balance porque es que los y están muy para otro lado los red castan también muy para otro lado los nichos son los que más pueden crecer los trolls de entrada de control un werewolf si es el cuerpo el centro control es bueno hay reglas y una regla en segunda edición revisada que te dice que un troll no puede usar su punto extra de poder en contexto humano de fuerza pero en detalles del sistema bueno naming yo yo prohíbo naming porque de nivel 4 para 5 es una cosa loca no tienes que tienes que tener una habilidad en change y de que de que kim bueno yo marica para mí se expande cada día si tú encuentras si te encuentras mira yo les digo a mis jugadores buscan el quintessential buscan los libros de tercera en seco pilar que yo no baneo absolutamente nada sé que lo que encuentra en los libros de tercera lo recibo a pie juntillas pero cuando tú me dices a mí no te vas un personaje encontré este arma o encontré este fit o encontré este hechizo marica tengo que leerlos todos si son de papá tengo que leerlos todos porque aquí para tener un fit que emula el espejo al árbol training y el hechizo ese que te da que te da sneak el box que te da sneak attack un hechizo que te da sneak attack y no solamente eso en el sentido dentro del golpe hay una clase que me gusta mucho que se llama el slayer es una clase híbrida entre ron y reina salen las calles sí y ellos tienen unos talentos similares los del gol pero son player talent obviamente también pueden coger talentos de la lista del del gol hay un talento no me acuerdo cómo se llama pero básicamente si tú salvas te deja ver los hipótesis que tenemos o el enemigo y yo el pero tú estás loco porque estaba en un juego de vivera como se te ocurre que y va a jugar existir así pero entonces dime cómo lo podríamos hacer a de pronto si yo puedo ver si el maestro oído si está tan prohibido o sea eso yo lo hago con la narración del 1 80 que tanto está no hay nada no hay nada no hay ni ridícula hay hay especial que ya se salen se salen de la cuestión entonces yo tengo especial tira los especial respeto a los fighters con arco en paz finder ya lo mencionó varias veces porque es que pueden terminar disparando 10 flechas en un turno está mal es el multi ataque de park finder está sobre sobredimensionado no les me ni arro como se llama el otro que te da el otro tiro en la vaina que te da que tú puedas tirar dos flechas en uno en manos todos los ataques más hechos pegados en el pleno que quiere sobrevivir a eso los hay que mirar eso de razón en su abrazo lo que pasa es que el problema mucho es que hay un hechizo muy simple que ya que los arqueros los arqueros los arqueros siempre son peligroso el troll que está hablando ahorita en la tirada las jabalinas yo tiraba el diablo jabalinas y tenía cuatro ataques por contra quien me resiste ocho jabalinas ya nosotros enfrentamos en wordpress y el man a quien atacaba primero al al que llegaba así con el h y tal y lo más peligroso no era un blog el pro y el troll digamos que los arqueros siempre siempre son peligrosos es mucho más peligroso y si tú ves un mal con capa que el más está metiéndose allá por la chiquita es el mantiene destacar ese es el man que hace 10 de 6 no es el otro que tiene que hacer 36 más más 8 bueno bueno ahí salimos un poco el tema alguien falta por responder la última pregunta ya para terminar por tiempo sabes que sabemos que lo tiene que trabajar mañana no digamos pero que juntan yo yo espero es una digamos una notación bastante rápida sí y últimamente yo estoy he estado viendo esa clase de juegos pero cada vez hay más juegos donde no se depende tanto de los stats donde no hay tanto no hay tanto estar si hay tiradas pero pues no es tanto de números últimamente está hoy en los juegos demasiado sencillos literalmente son juegos de una página donde donde tú realmente tu persona tu arma su persona pero digamos todo lo que tú le armas personales descripción y el estar que tienes es un número entonces tú tienes un número y entonces si tú si tú tiras para hacer una habilidad de dos tipos entonces por ejemplo hay habilidades que son no se más de inteligencia y más más físicas por ejemplo entonces tú tienes tu número lo que te dice es que te ha acercado a lo físico o que te ha acercado a lo mental estás entonces tú tiras y si sacas por encima es porque estaba haciendo algo físico se saca por debajo porque estaba haciendo algo algo mental es un ejemplo pero eso tú puedes hacer roleplay perdón no puede hacer power play ahí está porque es literalmente un número o sea que quita que le vas a optimizar eso lo máximo después el número más para lo físico que hay pero no hay forma de realmente hacer algo y es puro o sea es puro rol de la tirada son para eventos bueno yo creo que a mí se me cambian de venir a la cabeza de tres juegos y quieren evitar el power play aquí se los voy a dar una rápida descripción para terminar which very souls es un juego en el que juegas como una bruja puede ser más puede ser hombre o mujer bruja un término neutral el juego para tu subir de nivel y magia tú ganas puntos de experiencia es por roleplay para subir skills eso sí ya por jugar tipo web dacnes digamos que puede ser digamos que puede ser de cualquier género para no ser final de cualquier género no sé si ese fue mi error de cualquier género para subir para ganar experiencia para subir tu magia es por roleplay tienen todos dos experiencias diferentes por ejemplo lo que es horror dread y tuve candles tú empieza la partida de horror porque tu personaje va a morir entonces tú nada más te centras el juego realmente se centra en desarrollo del personaje yo quiero don the crown también el personaje principal se juega entre todo el party y este puro es de puro desarrollo del personaje y no hay power play por ningún lado si quieres y quieren evitar power play les recomiendo esos juegos los nombres de este juego los podemos poner trabajo y claro más trabajo del vídeo un pues 6 través de la segunda edición y como es este wich que wich felt souls en el show ok cuál otro mencionó world underground y red y toscanos rompe los canos de las velas sí verdad como cómo se puede eso más o menos pero tú prendes una tiene que ver si es donde 6 y velas tuvo que dar las velas digamos y cada vez que alguien se muere o cada vez que hay que pasa algo malo y apaga una vela y ya cuando se apaguen todas ellas como el final no hay que sacar la partida sección no si se acaba la partida pero o sea también ya pierdes pero es digamos en narrativo si no no si tiene si tiene su mecánica con de 6 3 por ejemplo es con un jenga y si se te cae llega te mueres así no está malo no es tan malo cada vez que tienes que hacer algo que te genera como estrés pues con nervioso saca una fichita bueno y bueno ya no soy muy claro como dejar hasta acá sí señores gracias por estar en la cuarta edición de 4 en piscina entra un bar y obviamente como siempre pues hay que dejar el bar hay que cerrar también lo hace ganar si a medida que avanzaba la noche fue evidente que el director había calculado mal en lugar de oponerse al pj power player que había entrado en su universo los npc se pusieron de acuerdo con él no quedó nadie vivo en la caverna justo cuando iban a matar al bartender llegó muy oportunamente el npc del dios de la duda y les comunicó que había salido una aventura nueva para matar unos dragones optimizados en un lejano en un lejano en un lejano risco todos salieron muy animados por poder utilizar completamente sus muchas muchas habilidades a buscar muchos dragones entonces muchas gracias a todos muy probablemente el próximo capítulo hablaremos de la impuntualidad un flagelo que nos golpea terriblemente a todos los directores y jugadores de rol esperamos que sea en 15 días muchas gracias a lucho por asistirnos en esta sesión super chévere compañeros habituales sabes que yo creo que para impuntualidad deberíamos invitar al esposo de la veterinaria no también invitación bien un placer señores hasta luego